Maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual. De los tres tipos de violencia se dan constantemente contra las mujeres. En la zona sur el Inamo atiende a unas 600 mujeres por año. Se presentaron denuncias judiciales principalmente contra sus parejas sentimentales, pero también se da por maltrato de hijos y otros familiares. En este momento, por población, uno de los que tienen más casos es Pérez Celedón, pero también en Buenos Aires hay reporte del Ministerio de Seguridad Pública, que es uno de los decantones donde más atiende la policía casos de violencia intrafamiliar. Sobre todo, me imagino, maltrato físico. Sí, y psicológico también. También, realmente, tristemente, es muy alto el reporte de lo que es violencia sexual. Incluso en el centro penitenciario de la región, la mayoría de los detenidos que están encarcelados son por delitos de narcotráfico y delitos sexuales. La situación de la región no es ajena a la realidad del país. Y dentro del país tenemos también muchos datos, por ejemplo, del Poder Judicial. A través del año, incluso, se reportan alrededor de 40 mil denuncias por violencia intrafamiliar. El porcentaje de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, sobre todo, se da en el seno del hogar. Incestos, todo lo que es violencia sexual, lo que es violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial. Y creemos que es un dato muy alto, ¿verdad?, para nuestro país. El Ministerio de Educación también reporta indicadores muy altos de niñas y menores embarazadas, menores de edad, 923 alumnas menores de edad embarazadas. La atención de 600 mujeres se da por parte de profesionales, quienes las orientan a salir adelante. Estos son dos compañeras, psicóloga y abogada, que están atendiendo en todos los cantones de la región brunca, en los seis cantones de la región brunca. Y a nivel nacional, por ejemplo, la delegación de la mujer, que está en San José Centro, atienden más de 4 mil mujeres al año. Sumado a ello, atienden a unas 4 mil mujeres en los diferentes programas que tienen. Que tiene que ver con promoción de los derechos, capacitación, organización, liderazgo, autonomía económica, empresariedad y lo que es el programa Avanzamos Mujeres, que se hace en coordinación con el IMAS. Ahí también se toca el tema de derechos y también lo que es vida sin violencia. Y se habla sobre lo que es la ley contra la violencia entre los familiares y la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. En el INAMO aprovecharon para hacer un llamado a las mujeres para que denuncien todo tipo de violencia. Este 25 de noviembre se conmemora una fecha más del Día de la No Violencia contra las Mujeres.